Continuamos aquí en ABC Noticias para hablar de estos jubilados de la caja municipal que están hace aproximadamente cinco meses acampando frente mismo a la sede justamente de esta caja de jubilaciones que se encuentra en pleno microcentro de Asunción. Tras la confirmación de que el incendio en este edificio fue provocado, los manifestantes señalaron que ellos nunca dudaron de esta hipótesis. Era muy visible que la quemazón era premeditado, desde un principio nos dimos cuenta, porque era la forma en que actuaban y ahora mismo por ejemplo, donde está la valla que uno no puede acercarse, justamente a esa puerta, entonces no duda, ahora que ya salió a luz, menos. Desde un principio nosotros nos dimos cuenta, hasta donde, y son, no sé, que piensan esta gente, porque sabes lo que es premeditar un incendio que prácticamente la ciudad podía arder porque hay muchos hoteles, hoteles que viven gente, mira, demasiado, un crimen es lo que hizo. Nosotros le veíamos a este muchacho venir a marcar, inclusive se iba a comprar desayuno y normalmente nosotros le veíamos a este muchacho y sentimos mucho porque, ¿qué le habrán dicho para que pueda ensuciarse prácticamente de por vida? Porque es una mala conducta que se está haciendo. Nosotros queremos que el gobierno nos ayude y haga intervenir la caja, porque esa es la única manera que sepamos en dónde fue a parar el dinero de los haberes de los jubilados y pensionados y activos, porque nosotros estamos cobrando ahora de los activos, de lo que se está recaudando de los activos y que pasó de los jubilados 30, 40 años que aportaron. Y la diputada Rocío Vallejo insistió en que el Poder Ejecutivo tiene que intervenir esta caja municipal por la gran cantidad de irregularidades que existen en su interior. Asimismo, enfatizó que hasta la fecha no hay respuestas claras de la administración financiera de sus autoridades, teniendo en cuenta reclamos de jubilados y aportantes. Respecto al incendio ocurrido días atrás, Vallejo dijo que el presidente Venancio Díaz debe dar un reporte de los daños para conocer cuáles son los documentos que se perdieron y si existe un backup de los mismos. Enfatizó que la quema de archivo resulta muy grave teniendo en cuenta que la institución es sumamente cuestionada. Vallejo aseveró que es fundamental la protección del autor material del incendio para llegar al responsable de la persona que dio la orden para concretar este siniestro. La Fiscalía de momento prosigue con la investigación de este hecho. En el mes de enero, ante la situación de que los jubilados ya no estaban cobrando en forma regular sus haberes, solicité a través de la Comisión Permanente del Congreso instarle al Ejecutivo que intervenga inmediatamente en la caja. No hemos tenido respuesta. Y también he solicitado a la Contraloría General de la República la verificación de todos estos créditos otorgados por la caja durante los últimos 10 años, pagos, honorarios profesionales y una serie de ítems que de hecho la Contraloría ya estaba en la caja municipal haciendo una auditoría. Entonces estamos esperando el resultado de esa auditoría que espero arroje esos datos que todos necesitamos conocer. A la par también he solicitado últimamente este detalle de los créditos de los últimos 10 años a quien se le dio personas físicas y jurídicas, pagaron, no pagaron garantías y todo lo que hace al otorgamiento y pago de un crédito. Eso venció el día de ayer. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta. Estamos en situación de incendio, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué se viene? En realidad yo he fijado con el presidente de la caja una reunión para el día lunes a las 8 y media de la mañana. Yo quiero ver qué se quemó, qué área se quemó, porque no tengo claro qué área se quemó y qué documentos estaban en esas áreas que me imagino que ellos saben. Yo no sé cuáles fueron las motivaciones de este joven para hacer algo tan grave, pero hay alguien detrás que tuvo la intención de quemar y sin dimensionar toda la gravedad que podía haber sido eso. Como es directamente una contratación para quemar archivos, es decir, esta gente tiene demasiado que ocultar y no tiene ningún obstáculo para hacerlo. Así que hay que cuidarlo a este joven.